Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y sí, hoy vamos a hacer un book tag porque me etiquetó Lore Lupín del Caldero Literario. Y de hecho lo chequé, el último book tag que hice también fue porque me etiquetó alguien, me etiquetó Dani Conache y de hecho el welly se lo dejó por aquí. Porque si yo no hago mucho este tipo de contenido, a pesar de que hablo de libros y principalmente reseñas, pero no solo quiero hablar de libros y quiero hacer book tags, no me gusta y casi llarve, no funciona para hacer wrap ups, no funciona para hacer lecturas conjuntas, pero creo que todo esto merece su propio video y lo van a tener después de este. Pues esa es la idea de subirlo, lo acabo de grabar. El punto es, a lo mejor no es el contenido como se acostumbro, pero si una amiga me etiqueta, adelante lo hago. Saga que más tengo ganas de leer o de releer. Si tuviera que releer una saga como si fuera la primera vez, sería El Arco de la Guadaña, sobre todo los dos primeros libros. Amé esa saga, me sorprendió mucho, es una ciencia ficción de la que me gusta. Y hay una saga de ciencia ficción que quiero leer, pero le tengo muchísimo miedo. Por el fandom, por el grosor de los libros, porque sé que es compleja y es la saga de Nacidos de la Bruma, Miss Bourne, de Brandon Sanderson. De hecho, no he leído nada del autor y creo que voy a empezar con una saga infantil de él. Si me siguen en Instagram, ya lo puse. Hace poco fui a la FENAL y encontré un libro de la saga, pero eso era el libro 2. Entonces empecé a buscar el libro 1 y creo que voy a terminar leyendo esa saga para empezar con este autor, porque la verdad es que le tengo mucho miedo. Saga que nunca leerás. A mí queda claro que la saga que digo, no paso, no soy de ahí, son todas las sagas de Cassandra Clare. No soy para ello, lo intenté con el primero y es la primera. Creo que es de las pocas sagas que le tengo un repulso inmediato. También la fandom no ayuda, pero creo que todas estas sagas distópicas que aparecieron hace unos años, tipo La Reina Roja, Los Juegos del Hambre, jamás las leí. Maze Runner tampoco las leí. Y ya vi las películas y estoy de... Y creo que eso es algo por donde yo nomás no paso. Igual ciertas sagas de romance me cuesta trabajo. Si la trama es repetitiva, si es aburrida, si es más sexo que otra cosa, no tiene nada bueno que aportar, los clichés. No, yo sé que son sagas de confort para muchas personas, pero yo no funciono así. Saga que abandonaste a la mitad. Hay muchas. Sobre todo en los libros de romántas, sí. Yo leo el primer libro para saber de qué va escrito, cómo va, pero creo que a partir del primer libro todo va a ser relleno y cosas raras hasta el final. Me he dado cuenta y con cada libro que lo leo lo confirmo. La fórmula, ese video se lo voy a dejar aquí arriba, la fórmula del romántas sí es universal. Y es muy raro que le puedan dar un giro nuevo. Entonces, empecé a las de sangre, se me hizo un libro súper sobrevalorado. No es una cosa que yo vaya a continuar. No me interesa lo más mínimo saber qué pasa con ellos, porque ya sé qué es lo que va a pasar. De sangre y cenizas. Me gustó mucho el primer libro, pero son una infinidad de... No me da el tiempo para y va a hacer relajo político y... No. Puede ser que relea el primero. Siento que lo disfruto mucho, pero no me interesa seguir por ahí. Y esto me pasa mucho con estos libros. Las sagas de romántas sí que acabo realmente son pocas. Saga que no te gusta, pero te forzaste a leer. Los ojos de mi princesa. Que es la fuerza de Shezid y... Este, más Shezid y los ojos de mi princesa y... No me acuerdo cómo demonio se llama, pero son tres libros. Son de Carlos Octavio Sánchez. Son libros tóxicos. Es un auto-insert del autor. Donde se ve que no sabe manejar ni sus emociones. Y se ve que es un incel de lo peor. Pagafantas horrible. Odio esa saga. Y la leí para poder odiarla con un motivo. La leí, la entendí, la discutí y tengo videos ranteando sobre ella. Porque creo que es de esas historias que están mal contadas. Porque el autor no lo supo interpretar. Será su visión. El autor no lo que necesita no es escribir libros. Es terapia para superar esas cosas. Y sé que es mucho pedir, pero su fanatismo religioso. Con el que bebe estas sagas es tan tóxico que también. Tendría que ser borrado de sus páginas. Saga que estás leyendo, pero que no está acabada. Si no me falla, es una trilogía. Bueno, de hecho son dos. Una empieza con Todas las criaturas oscuras de Paula Gallego. De hecho acabo de subir la reseña del segundo libro. Me decepcionó un poco este libro porque cumple con la fórmula del romántico. Pero el universo me tiene tan metida en él que yo necesito saber más. Pero hay otra saga donde acabé el primer libro y dije, y necesito el segundo, pero lo necesito ya. Y resulta que uno sale y yo super rompí el corazón. Es asistente del villano. Yo estaba tan feliz en este mundo. Y necesito saber qué pasa. Y creo que ya sé por dónde va y lo voy a disfrutar mucho. Es que sí leo estas cosas. Me doy cuenta que sí, pero necesito que sea un mundo original. Que me importen los personajes. Que tenga su sentido del humor particular. Y que se salga de las mismas fórmulas. En el caso de Todas las criaturas oscuras me gustó mucho. Que la protagonista empieza asesinando a la que sería la protagonista en estas historias. Asesina a la princesa y usurpa su lugar. Eso me gustó mucho. Y el asistente de villano es una chava que empieza a trabajar para el malo. O sea, es el gran villano. Es el malo malote. Es la persona que todos en el reino odian por sus villanescas cosas. Es el llegas un día a la oficina y decir, ay, el jefe está de malas porque otra vez hay cinco cabezas colgadas aquí de la entrada. Y acaba de una manera que yo necesito más. Sí me gustan los villanos, pero villanos, villanos. Y este villano es un poquito más light de lo que a mí me gustaba. Pero la historia que es... Ay, no sé. Disfruto mucho la saga. Me dolió mucho que no esté. Y sí la voy a continuar. Esa es de las que sí. Porque es más original que muchas otras. Saga que el segundo libro es mejor que el primero. Y esto es complicado. Generalmente el segundo libro es el más débil. El que menos me gusta. Me pasa con Crónicas Lunares. Porque la historia de Scarlett es la que menos me gusta. Me pasa con No soy un asesino serial. Porque es No soy el señor monstruo. Es la que menos me gusta. Pero creo que el libro donde el libro 2 superó al 1 y me hizo súper feliz. Es la escuela del bien y del mal. Si no me falla, el 12 es un mundo sin príncipes. Porque es una parodia de la guerra de sexos. Y Sophie termina convirtiéndose en un chico porque tiene que entrar allá. Y resulta que entonces es una guerra de sexos. Porque ya fueron a un castillo los hombres y a otro castillo las mujeres. Y es una parodia todo esto. Y necesitan entenderlo. La escuela del bien y del mal. Esto es una parodia de muchas cosas. Y es una parodia muy divertida. Y ese segundo libro lo disfruté mucho. Pero hubo otro libro, un romántico. Así que sí me gustó. Porque abandona mucho lo que pasó en el primero. Y lo cambia algo más fuerte. Y es El Reino de los Malditos. El segundo libro. Los Siete Círculos del Infierno. Este es el de El Azul. Este es muy bueno. Muy, muy bueno. Pero como cambia tanto las cosas hasta parece un libro uno. Porque todo lo que te quedó especificado en el primer libro. Este aquí como que agarra un... Como que ya no importa. Saga más larga que tengas. Percy Jackson. ¿Sabes algo que pensaste que sería tu favorita? Y el final lo arruinó. Asilu. Amé el primer libro. Siento que tenía mucho potencial. Pero lo odié tanto que terminé siendo un libro reimaginando el final. Porque si el libro uno está aquí. El dos es un me. Pero el tercero es un desastre insostenible. Nada más se compone con la precuela que es el director. Es un librito así. Y ese me gustó mucho. Los otros tres los terminé vendiendo, regalando. Yo no me acuerdo qué demonios. Porque no los quería ver más. Saga o trilogía favorita. Mi trilogía favorita es la trilogía del mirador de Dan Wells. Son Blue Screen, Unos y Ceros y Memoria Activa. Creo que Memoria Activa va antes de Unos y Ceros. Ahorita no lo recuerdo. Pero es la historia de Marisa Carneseca. Y sus amigas en un futuro no distópico. Es un futuro hiperconectado. Obviamente con sus problemas de los futuros hiperconectados. Como las drogas digitales. Como el robo de identidad. Como muchos temas muy interesantes. Creo que está muy bien retratado. Me gusta mucho como Dan Wells representa a sus mujeres. De hecho él tiene una saga que no ha acabado que es Partials. Pero por algún motivo no la ha querido acabar. De hecho se viene la siguiente pregunta. Vamos mejor a ese y ahorita les cuento. Pero creo que mi trilogía favorita es esta. Es el mirador. Saga que te guste pero que hace tiempo que no recomiendas. Hay una saga que creo que ha pasado muy desapercibida por Booktube. Que es Los Absolutos. De las hermanas Grimwood. Son unas autoras españolas. Y esta es una historia donde nos están contando acerca de dos facciones. Son los hermanos Grim. Uno de ellos muere. De ahí salen dos grupos. De esos dos grupos están enfrentados. Y tienen que competir para recolectar cosas poseídas. Pero las personas de cada una de esas facciones tienen su historia muy interesante. Y asumen nombres de cuentos de hadas. Entonces uno se puede llamar Ariel. Y otro se va a llamar Arturo. Y otro se va a llamar el nombre que a ustedes les guste. Luke Skywalker. Bueno es una historia con una muy buena representación LGBT. Tiene un inicio muy poderoso. Tiene un desarrollo muy bueno. Y es una saga magnífica. Se sale de lo normal. Pero no sé por qué no hay más gente leyéndolo. Y por último. Saga que te gustó. Y que no sabes por qué no continúas. Y aquí me voy a ir con el libro de los héroes. Yo leí el primero. Que es 7 esqueletos decapitados. Es de Antonio Malpica. Y lo amé. O sea me cumple lo que me promete. Me da 7 esqueletos decapitados de niños. Y al principio es. Algo una persona esperando que una familia abra la puerta de su casa. Para encontrar el cuerpo decapitado de su hijo. Y amé todo el bendito libro. No me he animado a comprar a leer los demás. ¿Por qué? No sé. Algo me detiene. Y yo sé que es muy buena. Tengo amigas que les gusta mucho. Y aquí venía todo un parloteo de despedida. Pero la verdad es que no había subido este book tag. Porque me quedé pensando. Saben que realmente no es mal contenido. A lo mejor el formato como tal no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es hacer shorts. Con diferentes preguntas de diferentes book tags. E integrarlos a la parrilla habitual. Entonces yo soy Milo Félicas. Y aquí yo sigo divagando. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.